¡Suscríbete! 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 Y si hablamos solo una vez más Déjame en paz, ya lo sé Que tú quieres verme bien Y eso es todo lo que piensas ya Yo soy el que tiene más Y yo no voy a volver con siempre, chaval Fuera de mi corazón Yo quiero verte en mis sueños Al final me cansaré de controlar Será el espectador El ruido que me deja muerto Al final me estoy volviendo No, 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 no No, 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 no Digo yo que no volveré a traudir Me quedo yo y mis tensiones Fuera de mi corazón, no quiero verte En mis sueños al final me alzaré de controlar Será el despertador, el ruido que me deja muerto Al final me estoy volviendo Muchas gracias